Adiós chica de mi barrio Si andas por un barrio, pregúntale a mi canción ¿Qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara azul sin el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio 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 Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Regálame tu sonrisa Siempre en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La 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 Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad De poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello Gracias.